La Paz, Baja California Sur, sin denuncias de hechos que constituyan un delito electoral se llevó a cabo el día de ayer la jornada electoral en los municipios de Baja California Sur, informó el titular de la PGJE, Sergio Villarreal Nogales. Según los resultados presentados por el PREP, los candidatos de Morena llevan la ventaja en algunos municipios como La Paz, Comondú y Los Cabos. En el municipio de Comondú, el virtual ganador de la presidencia municipal es Rubén Muñoz Álvarez por la coalición de los partidos Morena y Encuentro Social, que lleva acumulada el 31% de la votación. En el municipio de Muleyé la selección la encabeza José Felipe Prado Bautista, del partido Nueva Alianza, con el 34,58%, en La Paz aventaja el candidato Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, de la coalición Morena y Encuentro Social, con el 40,05% de los votos. En Los Cabos arrasa con los votos Jesús Armida Tastro Guzmán, de Coalición Morena y Encuentro Social, con el 31,90% de la votación. Mientras tanto el Loreto la virtual ganadora es Areli Arce Peralta, por los partidos PAN-PRD. En esta nota, Baja California Sur municipios Comondú Muleyé la Paz Los Cabos Loreto elecciones 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!